Muchas gracias compañeros en estudios me acompaña el viceministro de trabajo Olvin Villalobos. Ha iniciado el mes de enero y con ello el aumento al salario mínimo a muchos obreros. ¿Cómo van a supervisar por parte de la Secretaría de Trabajo? Comentarles que una vez que se pactó el salario mínimo en el año dos mil dieciocho que la comisión pactó para dos años dos mil diecinueve dos mil veinte. Allí se estableció que la Secretaría de Trabajo por medio de las direcciones generales de salarios e inspección laboral serán las encargadas de darle el seguimiento monitoreo para el cumplimiento del salario mínimo y en ese sentido la dirección de inspección laboral hace uso de la ley de inspección de trabajo y en este sentido existen ya sanciones específicas para aquellas empresas que incumplan con los derechos laborales de los trabajadores. ¿Qué tiene que hacer el trabajador si no le están pagando el salario mínimo? El trabajador que no recibe su salario mínimo debería de comunicarse con nosotros por medio de dos vías. Una lo puede hacer por el sitio web de la Secretaría de Trabajo. Allí hay un espacio para hacer denuncias de manera anónima. Nosotros la recibimos y nuestros equipos de oficio hacen su trabajo. Y segundo puede visitarnos en nuestras instalaciones a nivel nacional y nosotros poder atenderlo de manera personalizada y partiendo de eso tomar las acciones correctivas que correspondan. Uno de los sectores que siempre se queja y que siempre nos han denunciado que no les pagan el salario mínimo son los guardias de seguridad y también el personal de aseo. ¿Qué medidas van a tomar? Es importante mencionar que tanto el personal de aseo como los que se desempeñan en el área de seguridad en el pacto del salario mínimo quedaron con un rubro específico y tienen puntualmente ya cuánto deberían de ganar. Igual manera eso aplica para todos los diez rubros adicionales que se pactaron. En ese caso si ellos tuviesen algún tipo de problemas aplica lo mismo, la misma recomendación que le hemos dado a nivel general. Nosotros de oficio hemos recibido acá algunas incongruencias en algunas empresas de seguridad y nuestros equipos han actuado. En algunos casos las empresas han solventado con sus trabajadores y en los casos extremos hemos llegado a hacer uso de las sanciones que establece la ley de inspección del trabajo. ¿Cuánto tienen que ganar ellos? Ellos deberían de estar ganando un sueldo, si me permite, no lo tengo por acá detallado porque son diez rubros, son diez rubros y cada rubro está diseminado entre uno a diez trabajadores, entre diez a cincuenta y cincuenta, ciento cincuenta y más de ciento cincuenta. Entonces en cada uno de esos tramos están el salario mínimo, pero ellos andan arriba de siete mil empiras ya para este nuevo esquema. ¿Verdad? Quisiera darle el número correcto, no lo ando acá porque es una tabla bastante grande. Si tengo acá el valor más bajo del salario mínimo que lo tenemos en el área de agricultura, en aquellas empresas que están de uno a diez trabajadores, el salario más bajo es de seis mil setecientos lempiras. Aquí se incrementó trescientos veinte lempiras en comparación al año anterior y el salario mínimo más alto lo tenemos en el rubro de la parte financiera, es decir, aquellos trabajadores que están en empresas que tienen más de ciento cincuenta trabajadores, el salario mínimo para ellos es de doce mil trescientos lempiras. Hubo un incremento de ochocientos lempiras para para los trabajadores que se sitúan en este ramo. Muchísimas gracias en otros espacios de noticias le vamos a llevar detallado cuánto es lo que ha aumentado el salario mínimo para ciertas áreas y sobre todo las partes financieras del país. Le vamos a detallar cuánto es el aumento y cuánto es lo que deberían de ganar para que se cumpla la ley. Compañeros, retorno con ustedes a estudios principales.